La salud es lo más importante en la vida. ¿Alguien lo duda? Vivir es un trabajo de tiempo completo. La vida es demasiado corta para todo lo que tenemos que hacer. Sonreír. Disfrutar. Compartir. Amar. Gozar. Aprender. Bailar. Experimentar. Y casi nunca nos damos el tiempo para contemplar que las cosas pueden cambiar. De un momento a otro, nos damos cuenta de que la vida es mucho más frágil de lo que creíamos. Nos damos cuenta de que los problemas de la vida cotidiana, nuestro estilo de vida, el descuido y el solo hecho de vivir, nos trae consecuencias que en ocasiones son fatales. En nuestro país existen problemas que se han vuelto de todos los días. La obesidad, la diabetes, cáncer o problemas cardiovasculares, se han vuelto las principales causas de muerte entre los mexicanos. Tal vez lo más grave de esto es que no nos hemos hecho conscientes de esta situación y restamos importancia a la prevención, a estar preparados para las eventualidades. En MedicaBrim, la misión es que los mexicanos vivan de una forma plena, es otorgar una calidad de vida disfrutable de principio a fin. Es así que MedicaBrim se consolida como la empresa líder en gestión de servicios de salud y medicina preventiva. Con el respaldo que nos da ser parte del grupo empresarial más grande del país, brindamos una opción clara para los mexicanos que se enfoca en Prevención Diagnóstico Tratamiento y protección En cuestión de prevención, lideramos este sector con la mayor cantidad de pruebas y análisis clínicos para la detección de enfermedades y de las principales causas de muerte en nuestro país. En cuestión de diagnóstico y tratamiento, contamos con una sólida red integrada por más de 3.500 médicos especialistas y más de 1.600 proveedores de servicios de salud que atienden a nuestros clientes con la mejor calidad y calidez. Cerramos el círculo con la protección que otorga nuestro Centro de Atención Médica Telefónica, por medio de la coordinación y atención de urgencias, ambulancias, médicos a domicilio y asesoría médica ilimitada, las 24 horas, los 365 días del año. Somos la mejor opción y la marca más reconocida en tarjetas médicas de descuento en el país. MedicaBrim, la única empresa especializada en tu salud. MedicaBrim, la única empresa especializada en tu salud.